Antes de comenzar este video les quiero mandar un gran gracias a toda la gente que ha estado apoyando el canal Recién activaron esta función, que pueden verla aquí abajito al lado del botón de like, de compartir y de todo eso Donde ustedes pueden mandar apoyo al canal, y la neta es que me ayuda demasiado Si quieren apoyar al canal estarán apareciendo en los próximos videos al principio de cada uno Y ahorita es lo que puedo hacer, la neta no tengo palabras para agradecerlo Sin más que decir los dejo con el video Este video es con fines educativos, no es para nada recomendable hacer lo que se mostrará a continuación Ya que se alterará el sistema original y podría causar un daño permanente a su consola Se recomienda discreción No les pasa a ustedes que se cansan de jugar horas y horas en su consola de videojuegos La espalda empieza a doler y uno se cansa bastante rápido Que fácil sería jugar con nuestra consola de última generación desde nuestra cama bien cómodos Sin posiciones incómodas ni nada de eso Creo que sería mucho más cómodo jugar juegos como estos como en la Nintendo Switch Pero la consola a pesar de ser de novena generación no es para nada potente Para lograr mover estos juegos Será una tarea bastante difícil Si te interesa saber como la haré para jugar juegos de Playstation 5 en mi Nintendo Switch Quédate conmigo que enseguida ¡Comenzamos! Ok, vamos a empezar con el proceso Aunque sinceramente si va a ser bastante tardado Lo primero que ocuparé será una memoria SD aparte de la que ya tiene mi Nintendo Switch Esta memoria micro SD será de 128 GB Para que no escatimemos en espacio y aparte es de muy buena velocidad Como saben la Nintendo Switch formatea la memoria en FAT32 y todo eso Pero pues como no ocuparemos el sistema operativo original Tendremos que hacerlo manualmente En este caso descargué un programa que se llama FAT32 Format Que es para formatear cualquier cosa en FAT32 a pesar de su espacio Aunque sea de 1 TB la verdad es que está bastante bien Abriremos el PowerShell y pondremos un simple comando Punto diagonal FAT32 Format Y le agregaremos la letra de la unidad asignada Es decir en este caso es la unidad de almacenamiento E Así que puse la E Y como pueden ver lo formateamos tal cual en FAT32 Y ya tiene las propiedades Y ya tenemos una memoria de 128 GB Lista para utilizarse en nuestra Nintendo Switch Lo que hice fue descargar el sistema operativo Android para Nintendo Switch Este sistema operativo lo tenemos que poner en la raíz de la microSD Junto a las Open Gaps El Bootloader El Switchroot Y todo eso lo tenemos que poner simplemente en la carpeta raíz Ya una vez hayamos puesto todos estos archivos en nuestra memoria Tenemos que iniciar nuestro Nintendo Switch en el modo RCM ¿Cómo se consigue este modo? Tenemos que cortocircuitar los pines de la Nintendo Switch del Joy-Con derecho Exactamente el pin 1 con el último El 1 con el 10 Mucha gente utiliza bastantes métodos Como ocupar un clip Y comprar una impresión 3D que cuesta bastante barata A mi me costó como 20 pesos Que encaja a la perfección Y además pues tiene lo que sería cobre Y directamente cortocircuita lo que sería el circuito Yo esto ya no lo hago porque tengo el modo auto RCM Que lo hace automáticamente sin moverle nada Ya una vez hayamos cortocircuitado estos dos pines Tenemos que presionar volumen arriba y botón Power Y la consola iniciará en el modo RCM Ya una vez en este menú todo es bastante sencillo Simplemente tendremos que ir a Tools Le damos en Partition SD Card Y ahí tendremos que ajustar el espacio que querramos utilizar Para el sistema operativo Android Igual se puede instalar Linux y otras cosas Ahí lo pueden ver En este caso yo como quiero Android y quiero toda la memoria Directamente aumentaré todo Todo en su totalidad Ya una vez tengamos seleccionado el espacio Simplemente tendremos que darle Next Step Siguiente paso Y a todos los mensajes que nos aparezcan Tendremos que darle Continuar y demás En absoluto Una vez ya pase esto Se reiniciará lo que sería nuestra Nintendo Switch Y por arte de magia Ya iniciaremos en el menú Recovery Si ustedes se dedican a Android, a celulares y todo eso Ya conocerán este famoso menú Aquí podremos rutear, hacer diferentes cosas Lo único que haré será instalar el sistema operativo Android Instalaré las Open Gaps Un plugin que es para que detecte lo que serían los Joy-Cons en los rieles Hay personas que directamente los conectan por Bluetooth y demás No, yo directamente pondré un plugin que los detectará ahí en los rieles Y ya funcionará sin problema Una vez ya tengamos todo listo, todas las cosas instaladas y demás Tendremos que darle en Reiniciar, Reboot Y reiniciaremos de sistema Y claro que sí, ya iniciará el Android 10 Aquí tendremos que hacer configuraciones Como poner tu Wi-Fi, tu correo La forma de inicializar, el patrón, todo eso Que me lo voy a saltar Aquí es donde empezó el verdadero problema El inspector del pasado creía que solo instalando el remote de PlayStation Que es para jugar a distancia Con eso podría, pero sucedía un error Este error sucede porque la aplicación de PlayStation Como muchas aplicaciones de banco y algunos juegos como Fortnite No te dejan jugar desde dispositivos ruteados O dispositivos con alguna ROM Que no sea su ROM de stock Como saben, pues esta ROM que estamos utilizando No es una ROM original de Nintendo Switch Nintendo Switch ni siquiera es Android Y por lo que no salta este error Así que aquí empezó el verdadero problema Intenté hacer de todo, ¿no? Intenté rutearlo para modificar las propiedades de la aplicación Intenté hacer bastantes cosas Incluso lo llegué a rutear Le puse el Magis Que hice bastantes cosas Pero no funcionó Sí, lamento decírselos, no funcionó Y aquí ya estaba aguitado Incluso yo pensaba que ya no iba a poder Y el video se iba a ir para atrás Pero se me ocurrió una idea bastante interesante Con esta idea incluso yo ya podría jugar A lo que sería PlayStation 5 Desde mi Nintendo Switch Desde otros lugares Ya que instalé una aplicación que se llama Omen Esta aplicación sirve para controlar Una computadora Omen En este caso yo tengo una laptop A distancia Hay muchas aplicaciones que hacen eso Ustedes podrían descargarse cualquiera Que logre streamear Juegos, cualquier cosa Desde su PC A su dispositivo Android Ya una vez teniendo visualizado Lo que iba a hacer Iba a utilizar el remote De lo que sería PlayStation A mi PC Y de mi PC A mi Switch Sí Sé que suena bastante enredado Pero si no No lo lograba Y así es como logré Que se viera La PlayStation 5 En mi Nintendo Switch Pero había un problema Y el más grande de todos Esto lo hubiera podido hacer cualquiera Pero saben cuál fue El verdadero problema aquí Los Joy-Cons Fácil hubiera sido No sé Conectar un control De PlayStation 5 Y jugar Y todo eso Pero no tendría caso Yo quiero jugar Con los Joy-Cons Con la consola Para tener una mayor comodidad Así que me maté unas horas Pensando e intentando diversas cosas Y sí Después de un rato Lo logré Como les había comentado Yo había instalado un plugin En lo que sería la Nintendo Switch Para que detectara los controles En los rieles Y sí Los detectaba bastante bien El problema Es que la aplicación De Omen Los detectaba Como un control desconocido Como un control Que no tienen nada que ver aquí ¿No? Y por el mismo motivo No servía para jugar Y además de que La aplicación de Remote De PlayStation Solo detecta Controles originales De PlayStation Del PlayStation 4 Para arriba O sea También al del Play 5 Y ahí era el verdadero problema Se me ocurrió una idea Lo que hice yo Fue Disfrazar los Joy-Cons Como un control De Xbox 360 O sea Yo configure tal cual Cada botón del Joy-Con Configure cosa por cosa Para que funcionara Como un control De Xbox 360 Y lo logré En su totalidad Funcionaba Después de eso Busqué una aplicación Que hiciera algo Que hiciera algo semejante Como Joy-Con a 360 Ahora de 360 A PlayStation 4 Se que suena muy rebuscado Menz Pero de verdad Que funcionó Encontré este programa En internet Que sirve Para disfrazar Un control De Xbox 360 A un DualShock 4 Un control De PlayStation 4 Solo era cuestión De cambiarlo Y ya Con eso Ya lo detectaba La aplicación Del remote Y con eso Es como pude hacer Que los Joy-Cons En la Nintendo Switch Funcionaran Para esto Menz Créanme Que si no hubiera sido Por esto No hubiera funcionado En pocas palabras Para que funcionen Los controles Lo que tienes que hacer Es que funcionen Por los rieles Por los rieles No por Bluetooth Porque te va a detectar Joy-Con y Joy-Con Después de eso Instalar un programa Para que los Joy-Cons Juntos Te los detecte Como un control De Xbox 360 Después de eso Instalar el programa Para que te cambie El control de 360 Y te lo emule En un DualShock 4 Y así es como Conseguí jugar A distancia Con mi Nintendo Switch Una total chulada Ahora solo queda Disfrutar ¿Se imaginan ustedes Estar jugando En su cama En algún parque O cualquier cosa Con esta consola? Porque si mens Al estar conectado Desde la aplicación De Umen Podemos conectarlo Incluso con datos Desde alguna otra habitación O desde otra casa Desde otro Wi-Fi Y manejar nuestra PlayStation 5 Porque si lo hacíamos Nosotros Desde la PlayStation 5 Y así directamente Con la aplicación Solo podríamos Haber jugado Desde una red local O sea Desde la misma red Si nos íbamos a conectar A otra red Ya no iba a detectar La PlayStation 5 Y ahí verdaderamente Iba a haber un problema ¿Alguna vez Ustedes se imaginaron Jugar el último El último God of War En una consola Con estas especificaciones Con una pantalla Así de grande De forma portátil Y con un retraso Bastante bajo La calidad Es que verdaderamente Es impresionante Y no digamos De la jugabilidad Porque también Está bastante bien Me pasé rato Probando todos los juegos Porque verdaderamente Estaba alucinando Estaba jugando Uncharted 4 Jak and Daxter God of War Los poquitos juegos Que tengo en mi PlayStation 5 Los estaba probando En mi Nintendo Switch Y la verdad Es que Esto no lo hace cualquiera Me puse a jugar The Last of Us Que me lo estoy pasando La versión remasterizada Para la PlayStation 5 Apenas lo voy empezando Y tal Así que no quiero spoilers Y la verdad Es que se disfruta Bastante Los gráficos Todo La verdad Es que me gusta Y pues así Es como ahora Jugar en Nintendo Switch En mi habitación Lejos de la consola Sin tener que estar Sentado todo el día Es una comodidad Que si Se necesita bastante Todos los pasos Que mostré yo En este video Si los mostré bien Los expliqué Pero no están Muy bien explicados Y se necesitan Hacer algunas cosas más Así que si alguien Está interesado En lograr hacer esto Y tiene su Play 5 Su Nintendo Switch Y su PC Y quiere que le explique Tal cual Díganmelo Comentenlo en los comentarios Y en los comentarios Haré una guía tal cual Con todos los pasos Que tienen que hacer Para jugar con su PlayStation 5 Desde su Nintendo Switch No me gustaría Subir todo explícito Ya que YouTube es algo Delicadito Con estas cosas Así que sin más que decir Yo soy Spector A.K.A. El dios de esta basura Y solemos hacer Este tipo de experimentos Si te interesa Ver más videos así Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron De clavos Soy